Las últimas noticias que tenemos de la reforma que se pretende hacer sobre la cotización de autónomos, la verdad es que nos preocupa muchísimo, dado que entendemos que este no es momento para las subidas de impuestos. Con lo que se pretende, nos encontraríamos con supuestos en que el autónomo pagaría el 50% de los beneficios, se irían en impuestos, tanto en cotizaciones sociales como en IRPF, lo que haría prácticamente insostenible la actividad y que muchísimas personas decidieran no dedicarse a crear empresas por cuanto que realmente no saldría rentable. Creemos que ahora mismo es el momento de ponerse a ayudar a las empresas para que las empresas puedan realmente crecer, crear empleo y que no es el momento de subir la carga impositiva que ya tenemos bastante. Gracias por ver el video.